Amigos de Contigo el Cine, estamos en Metro Cinemas de Nova Centro para la premiere de La Ciudad Perdida. Tenemos a tres grandes estrellas, Channing Tattoo, Sandra Bullock y también Brad Pitt. Ustedes no se pueden perder una escena, una explosión en una sola toma. Esto es lo que logra este cast. Además que Sandra Bullock con esta película nos dijo que es su pausa temporal del estrellato por los momentos. Pero yo no les voy a contar más y veamos el spot de La Ciudad Perdida. Estoy con Karen que nos va a hablar de su nuevo Premium Salter de Flor Caña. Hola Karen, ¿cómo te sentís de estar aquí en la premiere de La Ciudad Perdida? Bueno, un placer. Primero que todo, gracias por la invitación y nosotros más que felices de poder estar aquí con ustedes. ¿Qué tienes para contarnos de Premium Salter? Pues es una bebida gasificada con alcohol. Solo tiene 80 calorías y cabe recalcar que no tiene carbohidratos, no tiene gluten y tenemos de cuatro diferentes sabores. Que son, tenemos de naranja, de toronja y de limón. Y tenemos la original, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes ya saben, tienen que buscarlos en las redes sociales a Flor de Caña y eso está disponible en todos los supermercados, Star Mars, en cualquier lugar. En estos momentos sí hemos logrado ya abarcar la mayor parte pues para que lo puedan encontrar con facilidad y no se vayan a perder nunca pues la Flor de Caña Celser. Bueno, pues le agradecemos mucho a Flor de Caña por haber estado con nosotros en la Premiere de La Ciudad Perdida. Y no saben quién desbancó a The Batman en la taquilla cuando se refiere a lo que es una compra de preventa. Pues nada más y nada menos que Doctor Stranger y el multiverso de locura. Ustedes no se la pueden perder este 4 de mayo en su sala de cine favorita, pero veamos el spot. ¿Qué sabes sobre el multiverso? Deberíamos decirle la verdad. Cuidado, Steven. Este camino exige un alto precio. Bueno amigos y eso fue todo en tu sección de Premiere en Premiere y tenemos que agradecer por supuesto a todos nuestros invitados influencers medios y también a Flor de Caña que nos dio hoy una probadita de su nuevo Premium Seltzer que ustedes no se la pueden perder. Y para más información, noticias exclusivas y tu cartelera de tu película favorita, visita www.contigoalcine.com ¿Quieren ganarse pases para la próxima Premiere? Bueno, entonces solo dejen un comentario aquí de qué película se estrenó esta semana de Sandra Bullock. Dejen sus comentarios, etiqueten a un amigo y ya estarán participando para estar con nosotros en la próxima Premiere.